El desfile, la pista de hielo para patinar y el encendido de los pinos navideños está en riesgo de no realizarse debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el director del DIF, Coahuila, informó que habrá que esperar la decisión del final del Subcomité Técnico Regional COVID-19. Estamos ya preparando para que en caso de que con un protocolo se pueda autorizar, bueno, la daríamos para adelante, pero nosotros tenemos que acatarnos a lo que el Subcomité de cada región, el Subcomité de Salud, nos pueda decir para este tipo de actividades, ya que sabemos la situación sanitaria que estamos viviendo y que puede haber algún riesgo. Anticipó que los eventos reúnen una gran cantidad de personas y lo más probable es que se dé prioridad a la salud de la población cancelándolos. Definitivamente el desfile sí lo vemos muy difícil, obviamente por el número de personas que observan estos desfiles, lo conocemos con anterioridad, que son más de 200 mil personas que acceden a estos desfiles en cada municipio donde se realiza. Entonces yo creo que al final de todo esto tenemos que esperar que el Subcomité tome una decisión cuando mandemos ya el protocolo y que hemos estado en contacto con ellos. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Informo, Eduardo Hernández.